Ok, so, obviamente esto es un seteo diferente, esto es algo diferente, esto no es un podcast. Esto es un daily vlog. ¿Por qué estoy haciendo un daily vlog? Varias razones. Bueno, número uno, me estoy obligando a literalmente todos los días crear un video y soltarlo al otro día. Estoy remodelando el estudio y de lo que más hace feliz en la vida es fucking sentir y ver los resultados al momento. El daily vlog puede ser cualquier mierda, lo que hice en el día, un chiste, cabrón, ajarme una paja de espalda a la cámara, pero lo cuento como un vlog, ¿ok? Esta cabrón como mi sugera le regala literalmente una camita bien linda, ¿verdad? Se la montamos, pero no podemos sacar las cajas porque el cabrón prefiero acostarse en las cajas, que es la camita nueva. ¿Está, papá? Me quejare el aeropuerto culpado. Y ese es el truquito para que no se te queme el café. Hoy es lunes, pero yo estoy libre hoy, estoy aprovechando por ir tempranito para casa de mami, que ayer dejé la ropa lavando, o sea, hoy tengo que doblarla y traérmela para casa. Y también tengo que bregar una mierda de tickets que me dieron como de 400 pesos, jodida mamabicho. Y también tengo que ver con esta canción. El sábado, yo chiché, el sábado. Para todos los que yo vaya, tengo que echar mi perfume, sino en verdad yo me siento que apesto complejo, cabrón, no sé. A todo el mundo le va a apestar el culo en algún punto, seguro. Este portón es a prueba de niños. Parece que ya soy un niño. Ahí está. La ropa sucia, cabrones. Yo no tengo lavadora ni secadora en mi casa, seguro. Tengo que venir a casa de mami a lavar ropa porque me voy de viaje el jueves, cuatro días. Y lo que tengo son dos calzoncillos, un par de mellas que me las puse dos veces, seguro que tengo que lavar ropa. Para los que me preguntan a qué huelen esas batitas, que en verdad nadie me ha preguntado, papi, mira, puh. La vallita, caballo. María, María, esto huele a... Huele a toto. ¡Mmm, qué rico! Me las como todita. Classic. Me encanta esta. ¡Mami! ¡Mami! No entiendes. Así me hago, Pedro. No entiendes. 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 Hubo cambio de planes, los bancos están cerrados, parece que hoy el gobierno dio libre, solo del ticket se quedará para otro día, entonces estoy pasando por el lado de pueblo y veo unos árboles bien gorditos, cabrón, bien frondosos, me pare natural, huelapino, la casa, que encendido, contento con cojones, me lo montaron, me lo amarraron, de show, 60 pesos para ir, vayan a pueblo, anuncio no pagado, anuncio no pagado, 60 billetes caballito, easy money, vamos a bajar el árbol, yes sir. Lo logramos, arbolito nuevo, papillo. Su, ahora estoy en plaza, ya tengo cita de la calva, ya me puse a bajar el árbol con la camisa, estoy tomando show, parezco un niño chiquito, tú sabes, para que crezca ese pelo nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos mañana familia! ¡Suscríbete al canal!